Muchas gracias, Mirna. Muy buenas tardes. Vamos a información climatológica ya mitad de semana. Se siente ya este fin de semana y también se siente el calorcito que ha llegado a nuestra ciudad. Y asimismo a todo nuestro estado de Chihuahua, pues el día de hoy, Chihuahua capital también llegó a 30 grados centígrados, al igual que Delicias, mientras que Cuauhtémoc se queda con 29 grados centígrados únicamente. Parral y Nuevo Casas Grandes, como temperatura máxima 25 grados centígrados, un poco más fresco en comparación a nuestra ciudad. Vamos a información climatológica. En este momento en nuestra frontera, una temperatura actual de 30 grados centígrados, un cielo completamente despejado y el viento en apenas 5 kilómetros por hora. El día de hoy llegamos a una temperatura máxima de 31 grados centígrados, 13 el descenso para esta noche. Mantuvimos un cielo completamente despejado, lo cual nos dejó una sensación térmica mucho más cálida, incluso se sintió hasta en 32 grados centígrados. La humedad en 50%, tuvimos algo de presencia de viento, esto durante la mañana. Pronóstico a tres días para nuestra ciudad, donde las condiciones climáticas continúan bastante estables, muy cálidas los próximos tres días, jueves, viernes y sábado, con cielo completamente despejado, sin probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima esperada para los próximos tres días, que se mantendrá en 31 grados centígrados, mientras que las mínimas se esperan entre 14 y 15 grados centígrados. Hay que mantenernos muy bien hidratados, por supuesto el uso del bloqueador, tenemos cielo completamente despejado y los rayos UV están a la orden del día. En cuanto al viento, para el día de mañana tenemos algo de presencia de viento, de 15 a 30 kilómetros por hora, ya para este próximo viernes y sábado, el viento se queda entre 10 y 15 kilómetros por hora. Un pronóstico a tres días, también para nuestra vecina ciudad, con condiciones climáticas similares a nuestra frontera. En este momento, 86 grados Fahrenheit, un cielo completamente despejado, y el viento en 6 millas por hora. El día de hoy llegaron a una temperatura máxima de 87 grados Fahrenheit, mantuvieron ese cielo completamente despejado, la temperatura mínima para esta noche, 54 grados Fahrenheit, la humedad en 27% y el viento no superó las 10 millas por hora. Y como le comentaba, temperatura bastante estable en los próximos tres días, para nuestra vecina ciudad, cielo completamente despejado, sin probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima esperada en los 88 grados Fahrenheit, mientras que las mínimas se esperan entre 57 y 59 grados Fahrenheit. En cuanto al viento, para este próximo jueves y viernes, viento de 20 millas por hora, ya para el próximo sábado, únicamente alcanzará las 10 millas por hora. Muchas gracias por su atención, es todo en cuanto al estado del tiempo, pero muchas gracias por su atención, vamos a un corte y regresamos. En comparación a nuestra ciudad, vamos a información climatológica, en este momento en nuestra frontera, una temperatura actual de 30 grados centígrados, un cielo completamente despejado, y el viento en apenas 5 kilómetros por hora. El día de hoy, llegamos a una temperatura máxima de 31 grados centígrados, 13 el descenso para esta noche, mantuvimos un cielo completamente despejado, lo cual nos dejó una sensación térmica mucho más cálida, incluso se queda con condiciones climáticas similares a nuestra frontera. En este momento, 86 grados Fahrenheit, un cielo completamente despejado, y el viento en 6 millas por hora. El día de hoy, llegaron a una temperatura máxima de 87 grados Fahrenheit, y mantuvieron ese cielo completamente despejado. La temperatura mínima para esta noche, 54 grados Fahrenheit, la humedad en 27%, y el viento no superó las 10 millas por hora. Y como le comenté, muchas gracias Mirna, muy buenas tardes, vamos a información climatológica, ya mitad de semana. Se siente ya este fin de semana, y también se siente el calorcito que ha llegado a nuestra ciudad, y así mismo a todo nuestro estado de Chihuahua, pues el día de hoy, Chihuahua capital también llegó a 30 grados centígrados, al igual que Delicias, mientras que Cuauhtémoc se queda con 29 grados centígrados, únicamente Parral y Nuevo Casas Grandes, como temperatura máxima 25 grados centígrados, un poco más fresca se sintió hasta en 32 grados centígrados. La humedad en 50%, tuvimos algo de presencia de viento, esto durante la mañana. Un pronóstico a tres días para nuestra ciudad, donde las condiciones climáticas continúan bastante estables, muy cálidas los próximos tres días, jueves, viernes y sábado, con cielo completamente despejado, sin probabilidad de precipitaciones, y una temperatura máxima esperada para los próximos tres días, que se mantendrá en 31 grados centígrados, mientras que las mínimas se esperan entre 14 y 15 grados centígrados. Hay que mantenernos muy bien hidratados, por supuesto el uso del bloqueador, tenemos cielo completamente despejado, y los rayos UV están a la orden del día. En cuanto al viento, para el día de mañana tenemos algo de presencia de viento, de 15 a 30 kilómetros por hora, ya para este próximo viernes y sábado, el viento se queda entre 10 y 15 kilómetros por hora. Un pronóstico a tres días, también para nuestra vecina ciudad.